Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ajustar un modelo de ecuaciones estructurales en el paquete estadístico M+. Tenemos en pantalla el diagrama de trayectorias. Esta base de datos es una base de datos que relaciona datos sobre industrialización y democracia. No vamos a entrar en detalles sobre eso. Pero sí tenemos una variable exógena que contiene tres indicadores X1, X2 y X3. También tenemos dos variables endógenas. La primera DEN65 que tiene cuatro indicadores y DEN60 con otros cuatro indicadores. Primero, para poder ajustar este modelo en M+, debemos de preparar la base. Entonces, M+, utiliza extensión .dat para lo que son las bases de datos. Es un texto realmente plano, sin formato. Muchos utilizan SPSS para poderle quitar todos los formatos y todo y para poderla preparar. En mi caso, a mí me gusta más hacerlo de la siguiente forma. A veces no tenemos esos tipos de software estadísticos. Esos programas estadísticos, eso nos dificulta. Y en ocasiones tenemos los datos en otro lugar. Como por ejemplo, podemos tenerlo en Excel. Este, que este sería nuestro caso. Voy a compartir acá. Este es el documento de Excel, donde tengo los datos. Aquí tenemos X1, Y1, Y2, así sucesivamente, hasta X3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, tenemos todos los datos en Excel. Vamos a copiarlos y vamos a abrir, copiamos acá. Vamos a abrir un documento de un bloc de notas para pegarlo en ese bloc de notas. Entonces, pegamos todos los datos ahí y vamos a, en este caso, a buscar y reemplazar. Entonces, tenemos todos, en este caso, el Excel que tengo utiliza la coma como separador decimal. En plus utiliza el punto. Entonces, vamos a reemplazar todo lo que tenga coma, todo lo que tenga coma por puntos. Vamos a reemplazarlo todo. Ok, perfecto. Entonces, ya todos tienen el punto como separador decimal. Lo siguiente que debemos de hacer, otra cosa muy importante, veamos que aquí la primera columna, la primera fila que tiene los nombres de las columnas o de las variables, no la estamos incluyendo. Eso lo vamos a incluir luego en el mismo programa en plus. Lo siguiente que vamos a hacer es guardar como. Yo tengo una carpeta acá en el escritorio que se llama ejemplos. Ejemplos. Ok. Entonces, vamos a escribir aquí, vamos a ponerle datos.dat. Ya en esta carpeta yo tengo una, entonces me va a decir muy probablemente que si quiero sustituirla. Entonces, yo le voy a decir que sí. Perfecto. Ahora lo siguiente que debemos de hacer. Vamos a ver. Vamos a observar aquí. Aquí está la carpeta que tenemos donde se me creó el, se me creó la base con punto DAT. Perfecto. Entonces, ahora lo que debemos de hacer es irnos a nuestro programa en plus. Perfecto. Y acá vamos a ir escribiendo el código para poder estimar este modelo. Lo primero que debemos de hacer es escribir el comando. Título. En este caso es el título de nuestro trabajo. Yo le puse un modelo de ecuaciones estructurales. Lo siguiente que se le debe de decir al programa es cuál es la data, ¿verdad? Cuál es la base de datos que nosotros vamos a ampliar. Entonces, vamos a decirle, bueno, la base de datos de ira es, y le ponemos acá, que el archivo está en, en este caso, datos.dat. Yo lo escribo acá sin, solamente datos, porque todo este documento yo lo voy a guardar, vamos a guardarlo de una vez. Vamos a guardar esto en, en la misma carpeta que yo tengo como ejemplos, ejemplo 1, en plus. Entonces, como está guardado en la misma carpeta, entonces no es necesario especificar toda la ruta donde se encuentra la base de datos. Si no lo tuviéramos en la misma carpeta, tenemos que darle toda la ruta, ¿verdad? Lo siguiente que debemos de hacer es indicarle cuáles son las variables. Y para ello, entonces, vamos a escribir el comando variable y le vamos a decir que los nombres de las variables son, en este caso, en orden, totalmente el orden con el que está la base de datos, ¿verdad? La primera columna era Y1, la segunda Y2, así sucesivamente, hasta la última columna de nuestra base de datos que representa, en este caso, el nombre X3. Tenemos que darlo exactamente en el mismo orden. Perfecto, ya especificando cuáles son las variables de nuestra base de datos, ahí se especifican todas. Pero hay que decirle que de todas solamente vamos a usar estas variables. ¿Verdad? Vamos a usar las variables que vamos a usar son, en este caso, como el conjunto de datos, estamos utilizando todas las variables, entonces yo vuelvo a escribir todas las variables. ¿Verdad? Entonces, esa sería la diferencia entre el comando anterior y este que solamente se especifican las variables que se va a utilizar. Perfecto. Ahora lo que necesitamos es el modelo. Necesitamos decirle, bueno, esto va a ser nuestro modelo. El modelo, vamos a comentar aquí, el signo de exclamación sirve para la documentación, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, aquí vamos a definir el modelo de medición, que sería cada variable latente con su indicador. Entonces, habíamos dicho, vamos a volver aquí al diagrama, veamos que IN60, sus indicadores es X1, X2 y X3. DEN65, sus indicadores son Y5 hasta Y8. Y DEN60, sus indicadores son, bueno, de Y1 hasta Y4. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener que indicarle eso al programa. ¿Cómo se lo indicamos? Tenemos que decirlo, bueno, en este caso, la variable exógena IN60 tiene los indicadores X1, X2 y X3. Y el comando que necesitamos escribir acá es BY, para decirle que estos indicadores, estas variables observadas, son del constructo exógeno IN60. Del mismo modo, para los otros indicadores, que en este caso son endógenos, habíamos dicho que DEN60, sus indicadores son Y1 a Y4, y DEN65, DENY5 hasta Y8. ¿Verdad? Entonces, esta instrucción para el modelo de medición se utiliza la instrucción BY. Ok, perfecto. Como ya definimos cuáles son los indicadores para cada una de las variables latentes, necesitamos ahora indicarle al programa cuáles son las relaciones entre constructos. O el modelo estructural, ¿verdad? Cuáles son las variables con quien se relaciona cada constructo. Y volviendo aquí al diagrama, vemos que la variable exógena IN60 tiene un efecto directo hacia DEN65 y un efecto directo sobre DEN60. ¿Verdad? Y DEN60 tiene un efecto directo con DEN65. Perfecto, entonces, ya conociendo esas relaciones, vamos a definirlas en el programa para que lo pueda estimar. ¿Verdad? Entonces, aquí le vamos a decir, la instrucción para definir el modelo estructural, o sea, las relaciones que hay entre constructos, es esta palabra, OM. Bueno, habíamos dicho, entonces, que el constructo IN60, ¿verdad? Que esta es básicamente la variable independiente, ¿verdad? Va a tener un efecto directo con DEN60, ¿verdad? IN60 tiene un efecto directo con DEN60. IN60 tiene un efecto directo con DEN65. Y habíamos dicho que DEN60 tiene un efecto directo sobre DEN65, ¿verdad? Entonces, lo anotamos con la palabra OM, ¿verdad? Ahora, lo que debemos hacer, después ya de haber definido cuáles son las relaciones y que se debe de estimar en el modelo, Vemos que hay unas correlaciones entre errores, vamos a ponerlo por acá. Tenemos una correlación entre errores, ¿verdad? De los errores, unas correlaciones. Entonces, para definir esas correlaciones, vamos a tener que utilizar la palabra, la instrucción, perdón, WIT. Vamos a tener que escribir, vamos a ver. Ok, entonces estas son las correlaciones que hay entre los residuos. Vamos a decir que Y1, WIT, Y5, ¿verdad? Y2 con Y4 y así sucesivamente, esto nos generaría las correlaciones entre residuos, ¿verdad? Entre los errores. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Vamos a ver, ¿qué tenemos que decirle? Bueno, ahora lo que tenemos que indicar es el tipo, bueno, el análisis que se va a realizar. El análisis, en este caso, vamos a tener que escribir la palabra análisis, ¿verdad? Y decirle que el estimador es máxima verosimilitud. Perfecto. Si estamos y queremos hacer un enfoque vallesiano, entonces, en vez de máxima verosimilitud, le ponemos valles, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer una estimación con máxima verosimilitud. Igual, los estimadores podrían ser de otro tipo, ¿verdad? La estimación con la diagonalización o este otro tipo de estimaciones, dependiendo del conjunto de datos que se tenga, ¿verdad? Perfecto. Hay que decirle, bueno, acá no es necesario, pero a veces es bueno decirle la salida. Necesitamos que nos dé los estandarizados, completamente estandarizados. Y estos TED1, TED2, TED3, TED4 y TED5 son tipos de salidas que tiene el programa. Si usted gusta, no le pone nada, ¿verdad? Y si quiere, le puede poner que me dé solo los resultados, ¿verdad? Con este formato, TED1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 1, el 2, el 3 y el 4? Bueno, que este me da una información, el TED2 me da otro tipo de información, el TED3 me da otro tipo de información y así sucesivamente. Esos son estadísticos, ¿verdad? Los índices de modificación. Y esto no es necesario que lo escribamos. Los índices de modificación, ¿verdad? Que a veces son importantes, ¿verdad? Y finalmente, si nosotros quisiéramos graficar las variables finales, ¿verdad? Graficar, entonces podemos decirle que nos haga una gráfica. Igual de aquí le podemos poner solamente que me dé las gráficas plot1 o plot2 o plot3. O simplemente no le especifico eso al modelo. Bueno, perfecto. Entonces, estas son las instrucciones que siempre tienen que llevar esta estimación, ¿verdad? Para en Mplus, siempre tenemos que tener, bueno, un título, dónde está la base de datos, las variables. En este caso, las variables que están exactamente en la base de datos, cuáles son las que voy a utilizar de la base de datos. Hay que definir el modelo, ¿verdad? En este caso, el modelo de medición, el modelo estructural, algunas correlaciones entre errores. Igual podemos definir algunas correlaciones entre variables latentes, entre constructos. La instrucción análisis, lo que ahí tenemos que escribir, si queremos estimarlo con máxima verosimilitud, bayesiana o algún otro estimador, ¿verdad? En lo que es la salida, aquí lo que se le pone es que me dé los valores estandarizados y algunos resultados que yo quisiera, ¿verdad? Algunos estadísticos, los índices de modificación y si quiero que me dé algunos gráficos, ¿verdad? Que básicamente son histogramas de los constructos, qué sé yo, de los constructos, de las variables, etc. Entonces ya esto lo tenemos guardado, vamos a darle a guardar, ya lo tenemos guardado. Y ahora lo que debemos de hacer es correrlo, darle acá en run, perfecto. Y nos dio ya, el resultado fue bastante rápido, ¿verdad? No duró mucho. Aquí otra vez vuelve el código a aparecer. Aquí nos comienza a dar algunos estadísticos, la matriz de varianzas y covarianzas, los índices de ajuste, los criterios de información, el test de chi cuadrado, el root mean square error of approximation, también me da el CFI, y algunos otros, ¿verdad? Importantes. Y ahora lo que podemos hacer es utilizar el diagrama para ver nuestra estimación de forma gráfica. Y le damos acá donde dice diagrama, ver el diagrama. Entonces esperamos un momento. Lo da un poco desordenado. Podemos darle aquí para minimizarlo un poco. Lo que podemos hacer es ordenarlo, ¿verdad? Ir ordenándolo. Se ven muchos valores. Entonces lo que podemos hacer es decirle que me dé decimales, que sean solamente dos decimales. Que me muestre solamente las estimaciones. Y que me dé los valores estandarizados. Entonces ahora sí se ve un poquito más, un poquito mejor, más bonito, ¿verdad? Para poder movilizar esto, bueno, acá podemos hacerlo un poquito más. Podemos modificar esto, así sucesivamente. Para seleccionar todo el constructo con sus indicadores le damos acá, clic derecho. Seleccionamos donde dice, seleccionamos todo el modelo, bueno, el indicador. Y le podemos decir que nos dé una, que nos rote. Entonces acá está rotado. Perfecto. Y vamos a ver, está rotado. Y le damos clic derecho y deseleccionamos todo. Estas flechitas a veces se nos ponen un poquito feitas ahí, pero le podemos dar clic derecho sobre él, sobre la flecha, y le podemos dar que nos cambie, le ponemos que sean centradas y me la centra, ¿verdad? Me la hace, me la pone mejor. Ok. Y ahí puedo ir jugando con esto, ¿verdad? Para poderlo ir adecuando a mi gusto. También podemos darle clic derecho a estas correlaciones y decirle que le cambie la correlación. Ok. ¿Verdad? La podemos modificar y todo eso. Y básicamente lo que queremos es que quede así como esto, ¿verdad? Perfecto. Entonces esto sería el video tutorial de hoy. Cómo realizar una estimación de un modelo de ecuaciones estructurales en M+. Espero que haya sido de mucha ayuda. Si le gustó el video, por favor le pido que dé un me gusta, un like, ¿verdad? Y nos vemos en otro video posterior. Gracias.